No voy a escuchar la diferencia entre abajo y arriba Ahora estoy abajo Y ahora estoy arriba Nuestro amado presidente ha sufriido un accidente Y sin haberlo deseado, es un pariato Pero eso es espantoso Y por tanto, en nuestra gran nación, se declara el estado de detención Pero eso es maravilloso Y ahora unos minutos musicales, para sus existentes Seúdolo, esclavo mío, tráeme el mejor vino Que estamos en un estado de excepción Y hay que celebrarlo con buen vino Aristócrates, amo mío No es por molestar, ni por desatino Pero a la puerta de la casa acaban de llamar Será cosa del destino ¿De quién se trata? El Procónsul Estróbilo Y el Cónsul Antán Que pasen, no les hagamos esperar Procónsul Estróbilo Procónsul Estróbilo Un placer Consulán, sir Un placer Bienvenidos a mi unión de morada Sé un dolor, trae el mejor vino No es necesario que te molestes con nada No es molestia, yo que soy muy fino y además hay que celebrar De eso veníamos a hablar, supongo que es bastante evidente Que lo que queremos tratar es el desgraciado accidente que ha sufrido nuestro presidente Ha sido el desgraciado, mas no hay mal que también no venga, ya que ahora tenemos estado de excepción Ciertamente eso es de nuestra predilección, mas necesitamos poner rápido un presidente Ya que la gobernación se la podrían intentar llevar Marianus o cualquier otro en su lugar ¿Y a quien poner? Al Consulanza ¿Tomaría esa responsabilidad cívica? ¿Sería usted capaz, Consulanza? Tengo la ambición por lograr la actividad política ¿Y tiene alguna otra ambición o meta? Admiro muchísimo a los cuetes Pues ya no hay más que hablar Pongámonos en marcha de manera urgente antes de que Marians influya al senado y lo nombre en presidente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!